Se dirige a la audiencia a continuación el jefe de la División de Desarrollo Tecnológico e Industria de la Subsecretaría de Defensa, don Jerko Benavides. ¿Qué duda cabe que en los escenarios actuales el mundo cambia día a día? Las crisis que nos enfrentan nos han hecho reflexionar y ver que debemos avanzar en la independencia tecnológica y logística, independencia que lograremos mediante la innovación, porque un país que no innova no se desarrolla. En este sentido, las empresas estratégicas de defensa son un motor, un tractor de la innovación en el país y son ellas las que impulsarán en gran parte esta independencia logística y tecnológica. La Armada y ESMAR lo comprendieron hace muchos años y comenzaron su plan de construcción naval continua, que hoy se desarrolla con la construcción del rompehielos y los volques multipropósitos. Y continuará con otros desarrollos que vendrán posteriormente. La Fuerza Aérea, a través del Sistema Nacional Satelital, el desarrollo del programa Villan 2, un sistema de entrenamiento para pilotos, también son núcleos de esta innovación en defensa. Pero esta innovación no puede quedar solamente en defensa. Esta innovación debe ser transferida al ecosistema civil. Y por eso, el Ministerio de Defensa ha impulsado el estudio y la creación de un Instituto Tecnológico Público de Defensa, a fin de que esta tecnología, esta innovación, pueda ser puesta rápidamente, traspasada desde el ecosistema de innovación militar al civil. Y también, todo lo que está haciendo el ecosistema civil, pueda ser aprovechado por el mundo militar. De esta forma, cerraremos el círculo e integraremos ambos ecosistemas. La única forma de que podamos hacer funcionar definitivamente la triple hélice. El Estado, la academia y la empresa. Eso es lo que yo quería expresarles hoy. Estamos decididos en avanzar en esto, con hechos concretos, como la creación de este Instituto Tecnológico Público de Defensa. Gracias. Ahí escuchamos las palabras del jefe de la División de Desarrollo Tecnológico e Industria de la Subsecretaría de Defensa. Lo importante para resaltar acá es que ASMAR y la Armada están muy comprometidos en desarrollar nuevas tecnologías. Y con esto están tratando de acelerar un poco más a la hora de la construcción naval. Recuerden que este es el seminario que se hizo en noviembre del 2023. Y ahora, el próximo mes, en marzo, se hará un nuevo seminario que los voy a mantener al tanto de lo que se diga. Lo importante es que están tratando de solucionar y acelerar más las cosas. Recordemos las palabras que dijo el contraalmirante Rodrigo Peñaranda en el video de ayer. Dijo que no convenía comprar buques de segunda mano, sino que tenerlos 0 kilómetro prácticamente. Porque era más económico que comprar uno usado ya. Porque lleva actualizaciones y un montón de cosas que a largo tiempo es muy costoso. Entonces por eso es más la aceleración que tratan de buscar para que sea más rentable. Chile tiene muchas capacidades, tiene buenos astilleros y tiene la tecnología necesaria. Obviamente que hay tecnología, como se dijo ayer, que hay que comprar. Pero bueno, Chile tiene las capacidades de poder desarrollar una tecnología nueva. Que por el momento no sería lo ideal, sino que buscarían fabricar ya buques o fragatas que ya se sepa que sean funcional, que no tengan problema. Pero bueno, quiero ver las opiniones de ustedes en los comentarios. Me queda una parte más de este seminario. La voy a analizar bien porque no sé si dice algo muy interesante. Así que si veo que dice algo muy interesante, se lo voy a compartir. Así que estén atentos. Y nada, gracias por ver el video. Si lo pueden compartir, me ayudan un montón. Nos vemos en un video próximo. Bye, bye. Adiós.